¡Suscríbete al canal! El sapo dijo, ¡Basta! ¡No pueden estar aquí! Pero cuatro gusanitos no paraban de reír. Cuatro gusanitos en el fondo del jardín. El sapo dijo, ¡Quietos! ¡Paren de reír! Y es que cuatro gusanitos no paraban de reír. Cuatro gusanitos en el fondo del jardín. El sapo dijo, ¡Ahora! ¡Salgan del jardín! Cuando cuatro gusanitos no paraban de reír. Cuatro gusanitos en el fondo del jardín. El sapo no dijo nada. No paraba de reír. Hola, soy Marina Rosenfeld. Quiero presentarles el espectáculo Cuatro gusanitos en el jardín. Lo protagoniza Aguamarina, que es el personaje que interpreto desde hace algunos años. También está el flaco muñeco, que canta como los dioses. Si es que no se duerme antes. ¡Flaco! ¡Flaco! ¡No te duermas! ¡Buah! ¡Se durmió! ¡Oh! ¡Hasta que se despierte! Mejor les muestro un video. ¿Cuántas presentaciones hemos compartido con el flaco? Un poco de tramo camina, se sube a la cama de mimbre. Y duerme en la siesta, se mira... ¿Qué? ¿Se escuchó? ¡Ah! ¿Cómo? ¿Ah, se escuchó? ¿Se escuchó, flaco? Espera, un segundito. ¿Se escuchó? ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡Según se escuchó! ¡Decime! ¡Nos te escucho! ¿Qué hablar? ¡Ah! ¡Decime! ¡Decime! ¡Ay no! ¡Decime! ¡Decime! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Ya su vida la 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 la, ja 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 ah. Sí, ja ja ja. Ja 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 ja, la 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 llíini. Bravo para el el estмотр. Se entiende, la novia e interrumpa la elección. Viene la novia, interrumpe la elección Tú repito Mi pasión Solo es el familia ¿Cuántos niños y niñas participaron? Tú ser feliz Dicen los que mucho Ambia pago Que si vas a San Cifí No te hagas el alocado Y saludas siempre así ¿Qué es como el mundo? Sí, algo así Los que no me está aquí Yo soy Un simple Un local Un sol feliz Además Vienen muchos amigos invitados al Jardín de los Gusanitos Unos presentadores muy pero muy profesionales Hola, hola Hola Señoras y señores Señoritas Y señoritos Títeros Y títeras Y títeras Y títeritas Y títeres y títeros Con ustedes El maravilloso espectáculo Gracias, muchas gracias Entre los invitados Tenemos bailarines Cantantes Y humoristas Como las vaquitas Mu y Mumu El imparable Lorito charlatán Y los increíbles Cangrejos zapateadores Me gusta zapatear Me gusta zapatear En el fondo del mar Yo quiero ser una estrella No, no me olvido de ustedes porque son chiquitos Van jugando así Los fantasmas chiquititos Van jugando así Con bolitas de cristal Van durmiendo así Los fantasmas chiquititos Van durmiendo así En camitas de algodón Bueno, no puedo mostrarles todas las canciones Todos los juegos Las bromas Pero lo que les mostré hasta ahora Se ve lindo, ¿no? Contamos con becas Para que los maestros y maestras Que asistan al espectáculo Tengan acceso al taller De manos divertidas Allí Conocerán la forma de aplicar Estas técnicas Los juegos Y las canciones Con los chicos En el aula Bueno, ¿nos despedimos cantando? Si camino mucho rato Y me duelen las rodillas Me descalzo los zapatos Y me siento en una Por poquito casi lo digo Pero en ese momento, amigos Fue como una extraña sorpresa La palabra se me fue de la cabeza Hasta pronto! Gracias.